Casos de dengue, sí, casos de dengue, sí te puedo decir y con toda honestidad que tenemos hasta ahorita un caso en la Jordan y un caso en la Colonia Oriente, casos de fiebre, dengue no hemorrágico, fiebre por dengue no hemorrágico. En el Valle no tenemos hasta ahorita, quisimos empezar en Maitorena, te decía ahí en los medios el día de ayer, ¿por qué? Porque en Maitorena fue cuando más casos de dengue tuvimos el año pasado.